hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo o lo que vamos a ver es un ad-in que hemos desarrollado en la empresa que trabajo actualmente que es ing works este ad-in sirve para poder asignarle un prefijo y un valor único a cada elemento de un sistema de instalaciones de manera que yo pueda tener un identificador único en cada elemento y generar por ejemplo una tabla de cuantificación en donde yo sepa cuántas es la cantidad de determinados elementos o cuál es la especificación de cada elemento esto sirve para cuando nosotros queremos hacer prefabricación de manera que yo podría asignar diferentes módulos por ejemplo podría decir tengo módulo 1 que es AA el módulo 2 que es BBB y el módulo 2 que es CCC y lo vamos a ir separando por módulos para prefabricarlo y después lo entrando en el sitio cómo funciona vamos a renumber parts en este caso voy a empezar por AAA les voy a dejar que empiece por el número 0 le voy a decir ADD ven, voy agregar el elemento y cuando se agregan se van coloreando yo en este caso podré cambiar el color si quisiera podría ser verde no se elijo el color lo que quiera y el número siguiente va a ser 05 yo actualmente estoy en el 004 y como ven me he comido un elemento, me he olvidado entonces cuál es el tema este es el 001 esto es el 002 yo tendría que ir a este cambiarlo a 3 este a 4 y este a 5 para poder colocar este en el medio para no tener que hacer eso porque inclusive con 3 elementos es sencillo pero si tenés 20 o 30 elementos es como complicado lo que voy a hacer es seleccionar UP y voy a seleccionar el elemento anterior al que me he olvidado y automáticamente los elementos siguientes van a cambiar su numeración entonces ahora van a ver que 0, 1 y este ya no es más 2 sino que es 3 y este es 4 y así sucesivamente ahora yo podría agarrar y directamente puedo utilizar la aplicación o bueno puedo ponérselo yo automáticamente ah manualmente quiero decir inclusive volviendo a la aplicación yo podría resetear los colores ven he reseteado los colores o podría resetear los valores si también quisiera hacer eso vamos a mostrar un ejemplo de módulos hagamos de cuenta que cada uno que acá tenemos otro módulo que es el B le voy a dar ADD vamos agregando elementos inclusive si yo quiero hacerlo más rápido puedo mantener apretado control A de manera que no tenga que hacer clic cada vez que quiero seleccionar un elemento también hicimos el módulo BB vamos a hacer el CSS acá CSS nuevamente podría resetear los colores ahora que pasa ya sabiendo que tenemos tres módulos diferentes que por lo general los módulos responden o al camión donde se va a ir o cuándo se va a prefabricar dependiendo a cómo lo voy a instalar en obra en qué orden cronológico lo voy a instalar entonces yo después podría colorar por prefijo ven yo tengo tres prefijos A, BBB y CSS y al colorar por prefijo lo que me permite a mí es crear un plano general de manera que la persona en obra puede ver y yo puedo crear una etiqueta esto que sea A, esto B y esto C puede ver y decir todos estos elementos corresponden a este módulo todos estos otros elementos corresponden a este otro módulo y todos estos elementos al tercer módulo entonces de esa manera saber en qué orden vamos a ir instalando y en qué elemento corresponde a cada módulo inclusive si ustedes quisieran no les gusta la combinación de colores pueden seguir probando y ver cuál es la combinación que les gusta de colores en los módulos espero que les haya gustado y les sea útil esta herramienta pueden ir al Autodesk App Store y descargarla de ahí de forma gratuita y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal!